las tacarritmas principales donde nosotros acá juntos vamos a desarrollar fibrilación auricular y flutter nosotros justamente ahora vamos a detallar un poco más sobre flutter auricular mira, yo ya te digo de ahora, lo que nosotros hacemos acá juntos es desarrollar los temas más importantes para tu entendimiento pero yo te digo, necesitas seguir leyendo el apunte porque en el apunte hay más detalles, hay otras alteraciones que por ahí tienes que saber algunas características pero como principal entonces lee fibrilación auricular y flutter auricular dando inicio acá ya y continuidad, sí, la verdad, a flutter auricular nosotros nos acordamos la misma cosa que hablamos de fibrilación auricular la conducción y el impulso eléctrico, sí, entonces la idea es utilizar lo mismo que explicamos anteriormente en fibrilación auricular, sí, y aplicar acá hay el mismo mecanismo, el mecanismo de reentrada la diferencia de la fibrilación auricular es que en la fibrilación auricular son micro reentradas son varios circuitos de micro reentrada acá en el flutter auricular yo tengo un solo circuito de macro reentrada es el mismo proceso, pero en este caso es un solo circuito de macro reentrada como podéis ver ahí, sí, o sea macro reentrada en la fibrilación auricular son micro reentradas, perfecto entonces a título de literatura y práctica, sí, en general la rotación es antihoraria a partir del impulso, sí, hay la formación de las ondas F el F justamente en dientes de sierra, sí, son estas ondas inferiores acá acá estamos iniciando nomás para que vaya ya a viendo ahí las alteraciones características del flutter pero vamos a detallar un poco más después, sí en general la frecuencia auricular en este caso es más reducida en la fibrilación auricular vimos que es entre 400 y 600 acá de 230 a 300 lo que pasa hacia los ventrículos, mira bien, ¿no? fibrilación, frecuencia auricular lo que pasa hacia los ventrículos sufre el retraso fisiológico del nodo AV y reduce a la mitad entonces puede estar ahí entre 85, sí, latidos por minuto 95 latidos por minuto, 150 latidos por minuto, perfecto en este rango más o menos ahí, sí siguiendo acá, obviamente, nodo AV, sí cuando hay en dos conclusiones una es retrasada, sí, entonces hay siempre esta división en dos frecuencia cardíaca, entonces, un límite ahí el techo, sí, ahí es 150 latidos por minuto vamos pasando rápido acá porque la idea es entender este contexto general, sí la etiología de este circuito de macro reentrada es casi la misma cosa que en una fibrilación auricular alguna alteración que genera una modificación de la estructuración cardíaca, sí sobrecarga de aurícula derecha por una insuficiencia cardíaca, por EPOC, sí aurícula derecha porque es justamente donde hay el nodo sinusal el EPOC genera una hipertensión pulmonar, sí secundariamente evoluciona con lo que es el cuerpo pulmonar con insuficiencia de ventrículo derecho y posteriormente aurícula derecha, sí y básicamente eso ¿qué sería entonces el cuadro clínico para sospechar de un flutter auricular? mayoría de los pacientes, antes de hablar acá, son asintomáticos así como la fibrilación auricular, en el flutter la mayoría de los pacientes son asintomáticos cuando son sintomáticos, sí, en este caso es el flutter que ya descompensa o sea, un paciente inertable, sí, entonces el flutter pasa a ser sintomático cuando el paciente descompensa, la idea es esa es lo mismo que hablamos en la fibrilación auricular la mayoría es asintomático, cuando sintomático tiene signos de sintomatología inespecífica y principalmente cuando descompensa es que nos direccionamos hacia el diagnóstico entonces puede ser en específico ahí, sí, lo mismo que tuvimos en la fibrilación auricular no hay mucho que detallar acá, sí, y sí, el examen complementario el examen complementario de diagnóstico en el flutter auricular es LSG el flutter típico es un padrón 2x1, ¿qué significa eso? sí, significa que hay dos pasajes de, 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 perdón hay dos ondas F para un QRS, sí, el padrón típico es ese dos ondas F para un QRS, perfecto hay características electrocardiográficas entonces acá lo que tiene que guardar, primera cosa, ondas F sí, ya vamos a ver ejemplos de ondas F, ahí está sí, acá son ondas F, puede ver el padrón 2x1 hay uno, dos F para un QRS, uno, dos F para un QRS perfecto, acá lo mismo, ¿está bien? entonces, primera cosa es eso segunda cosa es, estamos frente a un ritmo no sinusado porque hay ausencia de P, el aurículo no despolariza por completo entonces hay ausencia de P entonces el ritmo no sinusado y es regular entonces el ritmo no sinusado, regular, es flutter y con ondas F, es flutter auricular hasta que se demuestre lo contrario perfecto, hay que guardar eso, eso es típico hay que pegar el ojo, sí, y ya decir que es flutter auricular perfecto bueno, el flutter, hay tipos, sí, de flutter no vamos a detener ya tanto acá pero el flutter típico, reverso, denominado, sí, en sentido horario con presencia de ondas F positivas, sí el clásico flutter, ahí, sí y hay otro tipo de flutter, flutter de conducción 4x1, ahí un lápido cardíaco más reducido nada más que 4x1 porque hay 1, 2, 3, 4, ondas F para un QRS, sí y esa es la idea de entender la división acá el flutter de conducción, ahí, 1x1, sí es más difícil de identificar porque en la mayoría no se sabe diferenciar, sí pero ahí, en general, se indican ante el ritmo grupo 1A, sí y sin inhibidores del nodo AB, perfecto vamos a ver eso con más detalle posteriormente entonces, guarda ahora ese G con ritmo no sinusal, regular y con ondas F es flutter auricular hasta que se demuestre lo contrario perfecto bueno relación flutter auricular con tromboembolismo, sí el tromboembolismo, la formación del trombo se asocia más a fibrilación auricular perfecto entonces, acá, la relación es menos íntima, es menor, también y cuando hay formación de trombo, sí a nivel de la aurícula izquierda de corriente del paciente que cursa con flutter auricular es porque hay un flutter mixto perdón, una alteración, una arritmia mixta acá, o sea, hay flutter y fibrilación el fibidulo flutter, denominado, sí entonces, eso aumenta la probabilidad de trombo, sí en el caso de flutter cuando hay una asociación de flutter auricular con disfunción miocárdica auricular genera éstasis sanguínea, sí y básicamente eso el tratamiento de flutter auricular que es, paciente sigue la misma secuencia sí, vamos a seguir la misma secuencia que para que vean los padrones ahí para que tengan mejor facilidad de entender el tema sí, entonces, paciente está inestable, paciente está inestable paciente inestable cardioversión eléctrica en este caso es sincronizada con 50 joules cardioversión, ya hablamos que es la cardioversión puede ser eléctrico química en este caso es eléctrica sí, se utiliza el shock ahí sí sí, y es sincronizada sincronizada quiere decir al final del ciclo cardíaco cuando se genera el ciclo cardíaco conjuntamente con el QRS sincronizado al QRS yo administro la cardioversión ahí para que de cierta forma zere ahí, vuelva, reanude ahí el corazón sí, para que entiendan inicialmente utilizamos 50 joules diferente de la fibrilación auricular que ya empieza de 150 a 300 joules sí perfecto cuando el paciente está estable o sea, cuando no tiene ningún signo sintomatología de inestabilidad para que vos te acuerdes shock sí, signo de shock signo de demagodulación pulmón o alguna isquemia miocárdica sí si él no tiene ninguno de ellos es estable si es estable primera cosa control de frecuencia cardíaca como beta bloqueantes beta bloqueantes o antagonistas cálcicos acá los digitálicos son última instancia sí no son tan indicados en este caso la adigoxina ella no es tan indicada también lo que realmente se utiliza es beta bloqueantes o antagonistas cálcicos no de hidropiridínicos acordando que son bradcarguizantes hablamos de verapamilo dilteaceno sí siendo el dilteaceno el más indicado perfecto objetivo es evolucionar ahí con una menor frecuencia cardíaca o sea un padrón 2x1 que tiene una mayor frecuencia cardíaca en este caso yo transformar en un padrón 4x1 sí porque ahí yo redujo la frecuencia cardíaca yo aumento la separación entre los R sí caso del paciente no mejorar ahí yo indico la cardioversión directamente sí puede ser cardioversión eléctrica ya vimos el paso a paso en fibrilación auricular el mismo paso a paso se utiliza acá nada más que acá vamos a utilizar 50 joules de inicio sí y farmacológico ahí está la ibutilida no es butilida ibutilida intravenosa sí y también la amiodarona puede ser indicada acá sí la amiodarona hablamos de clásico ahí sí perfecto la anticoagulación ahí están las indicaciones porque si vos te acordás en la fibrilación auricular tenemos tres pasos control de frecuencia anticoagulación y mantenimiento del paciente donde vamos a continuar con control de frecuencia o con alteración del ritmo sí control del ritmo el segundo paso en la fibrilación auricular era la anticoagulación acá no todos los pacientes nosotros tenemos que anticoagular y ahí están las indicaciones sí en caso de que el paciente haya tenido fibrilación auricular anterior al flutter o sea un flutter crónico o sea la persistencia del flutter por más de seis meses sí o en caso de que el paciente haya tenido antecedentes de tromboembolismo tromboembolia y previo sí perfecto para cerrar flutter auricular la última instancia es en casos crónicos más de seis meses de evolución o caso de que el paciente no revierte el cuadro con la farmacología ablación sí y la principal indicación es flutter recurrente perfecto la ablación ya describimos en fibrilación auricular se hace la misma se utiliza la misma línea de razonamiento sí entonces de flutter auricular es eso mirar en la secuencia del material sobre otras tracaritmes supraventriculares hay otras hay taquicardia paroxística supraventricular hay la fibrilación ventricular sí hay el flutter ventricular y eso todo yo detallo en el otro material también pero acá nosotros tenemos que hablar de las principales que hay más detalles y intentar discriminar y detallar un poco más sobre estos detalles porque es lo que más se pregunta el examen si ustedes quieren hablar de fibrilación ventricular es un desorden completo sí de lo que es el QRS la distribución electrocardiográfica que en este caso es cardioversión es cardiovertir el paciente eléctricamente sí en este caso mejor corrijo sí en el caso de la fibrilación ventricular sí nosotros no cardiovertimos nosotros desfibrilamos el paciente son diferentes cardiovertir el corazón todavía está funcionando y yo voy a intentar controlar el ritmo acá con la cardioversión que puede ser eléctrica con el choque éste sí o química como vimos anteriormente farmacológica en caso de fibrilación ventricular nosotros vamos a desfibrilar porque está fibrilando y hay que ser en este momento o sea la diferencia principal entre cardiovertir eléctricamente y desfibrilar es el tiempo de la hora del choque sí del choque sí por qué por qué cuando se habla de cardioversión eléctrica es sincronizada con el QRS apareció el QRS yo voy a cardiovertir mi paciente ya la desfibrilación se hace a cualquier momento sí entonces el paciente está desfibrilando y ya puedo hacer ahí la desfibrilación y esa sería la principal diferencia entre los dos sí entonces tener estos conceptos en cuenta también nosotros vamos a finalizar después con lo que son las bradarritmias detallando principalmente lo que son los bloqueos AB perfecto nos vemos en el próximo video abone ol